...contigo con la gelatina, o con mi amiga Leslie. ¿Cómo están, Flacó? Buenos días. ¿Cómo están? Felices. Jueves de éxito para todos. Hoy tenemos una invitada realmente especial, se trata de Leslie. Vamos a platicar, vamos a abordar el tema de cáncer. Tres de cada diez mujeres en México padecen de cáncer entre los 30 y 45 años. Es un mal que sigue agobiando a la población, pero principalmente a las mujeres, y este es el caso de Leslie. Leslie, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mucho gusto a todos. Buenos días. Platícanos, ¿cómo es que detectas que tienes cáncer? Pues yo lo detecto con una autoexploración, que es a lo que invito a todas las mujeres, a que se autoexploren, que se toquen, inclusive a los hombres, e inclusive mujeres menores de 40, como es mi caso, que me diagnosticaron a los 27, y actualmente tengo 29 años. Y pues quiero agradecer la alianza que tiene Jucam y Seguro Popular, porque sin esa alianza yo no estaría el día de hoy compartiendo mi testimonio. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo fue ese momento? Pues sentí un piquetito, me toco como una bolita, y inmediatamente empiezo a investigar qué es lo que puedo hacer al respecto. Encuentro Fucam como una institución que te brinda desde diagnóstico y tratamiento hasta reconstrucción, y pues me lancé. Tienes 29 años, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Llena de vida, 29 años, con grandes sueños o metas por conquistar. ¿Qué pensabas en ese momento cuando detectas esta bolita? Pues en ese momento es el tabú de que ves en las películas y en todos lados que el cáncer significa muerte. Entonces fue ese miedo de me voy a morir, y pues no, ya le gané dos años ya al cáncer, aquí estoy. ¡Olé! Eres una mujer admira, admirable de verdad. Para ser disto, estoy platicando contigo y me tocas de verdad el corazón. Y yo te quiero preguntar, de mujer a mujer, ¿cómo se recibe esta noticia? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo lo vive tu familia? ¿Cómo lo vives tú? Pues es un proceso muy fuerte. De entrada, la noticia es este manejo del duelo, que no todos tenemos las herramientas para sobrellevarlo, pero yo creo que si te acompañas de las personas que están a tu alrededor, se sobresale un poquito más fácil. El apoyo, qué importante es. ¿Aquí hay algo muy importante? Sí, mucho, mucho. ¿Ahora nosotras, Leslie? Sí. Hay algo muy importante porque ella lo detectó a tiempo, la importancia de estar en casa, usted que está ya en casa, que tiene algunos minutos, las mujeres, realizarse esta autoexploración, detectar a tiempo, eso ha hecho la gran diferencia con Leslie, que lo detectaste a tiempo, ¿verdad? Ya llevas dos años en tratamiento. Sí, aproximadamente dos años. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Qué te ha dejado todo esto? Siempre aprendemos de las tragedias o de cuando llegamos a caernos. Sí. ¿Te ha fortalecido? ¿Qué piensas ahora? Sí, la verdad estoy muy fortalecida, mi espiritualidad se ha incrementado, como no tienen idea, he conocido mucha gente, ahora me baso al servicio, al servicio de mis compañeras que inician, decirles no tengas miedo, pasa esto y aquello, pero es normal. Porque me decías ahorita, ¿no? Que has estado en varios programas y en radio y todo, y que ahora te encanta el estar, bueno, enfrente de las cámaras y sobre todo dando ese mensaje a las otras mujeres cuando no saben qué hacer en un caso como el que viviste tú. Sí, para que vean que se puede salir adelante, que es difícil, sí, sí es difícil, pero se puede salir adelante. Oye, Leslie, pues, ¿por qué no aprovechas? Aprovecha a decirselo a todas las mujeres que están conectando con nosotros en este momento, díselos de frente, ¿por qué es tan importante la detección temprana? Ahí te están viendo, fíjate. Pues con una detección temprana pueden salvar su vida. El cáncer en una prevención temprana se cura un 99% de las veces y pues sí es importante esta autoexploración y todo para que salgan adelante. ¿Cuáles son las metas ahora, Leslie? Pues mis metas son titularme ahora que ya estoy un poco mejor y pues seguir llevando este mensaje de que el cáncer sí se puede curar. Yo quiero resaltar, mi querida Leslie, algo que has dicho desde que llegaste. La actitud hace la diferencia en un caso de éxito generalmente en el tema del cáncer. Me gustaría que nos dijeras, ya hablaste de cómo lo recibiste, pero ¿cómo cambias, en qué momento cambias esa actitud de una noticia tan fuerte a convertirlo en algo para ti que te sacó adelante? Pues desde el momento en que a mí me canalizan en FUCAM, me llevan con voluntariado y voluntariado es quien me dice, aquí la actitud es lo más importante. O sea, tú adhiérete a tu tratamiento, pero con una actitud positiva vas a salir adelante. Entonces, es lo que yo hice. Dije, yo voy a ganar, yo voy a vencer. Tuve un primo que falleció de otro tipo de cáncer y pues yo le dije a él, si tú no pudiste, ahí voy yo. A ver, vamos a ver cómo me va. ¡Bravo, Leslie! Esto de actitud, la vida te ha dado una segunda oportunidad, ¿así lo consideras? Sí. ¿Cómo piensas vivirlo ahora? Yo creo que hasta una tercera. ¿Cómo son tus días ahora? ¿Qué despiertas pensando? Pues desde que disfruto el despertar. Desde el despertar es gracias por este nuevo día. Es vivir un día a la vez, porque a lo mejor hoy estoy bien, mañana no lo sé. Yo creo que es lo que es particular de todos, no solo mío. Entonces, disfruta. Leslie, qué placer escucharte. Gracias por ver. Gracias, Leslie. Y qué importante lo que dices, gracias. Quédate con nosotros, porque hablando del tema de prevenir, hace exactamente... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.